Gracias por ver el video. ¿Viste el partido? Ah, sí. Te jugué a ir al estadio. ¿Viste al estadio? Estoy bueno. ¿Desde cuándo? ¿Soy guanderino tú? Yo soy guanderino. Estamos 2-0. Estamos saliendo dados. Esto es clásico. Esto es partido de fútbol. Porque los jugadores se la mojan. No como otros equipos. Que no voy a dar nombres. Estoy contento de ganar. Y sigamos así, quedando barrera. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.